hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer un té coreano es un té de cítricos mirar qué cosa más buena además para el resfriado es fantástico vale es muy sencillo de hacer no tiene ninguna vamos no tiene ninguna ciencia mirad yo aquí ya lo tengo puesto bueno mira yo voy a hacer todas estas naranjas vale aquí hay por lo menos pues más de un kilo entonces lo que vamos a hacer esto es un té que se llama té de yuja la yuja es una fruta que se originó en china y se extendió hasta corea entonces es un cítrico que aguanta muy bien los fríos por eso esta gente pues lo hacen sobre todo para el resfriado y demás entonces vamos a ver lo que vamos a hacer aquí podíamos cortar toda la naranja entera yo le voy a sacar primero veis estoy exprimiendo un poco la naranja y ahora lo que voy a hacer la estoy exprimiendo porque tiene mucho caldo y para no mojarme mucho las manos en fin bien lo que quiero decir es que esto lo podemos hacer de un par de maneras así como lo estoy haciendo yo que la verdad es un poquito más complicado pero bueno como queráis veis y esto se compone de que tenemos que hacer trocear toda la fruta yo lo que voy a hacer ahora mismo es sacarle toda la pulpa vale a todas las naranjas perfecto este de yuja ya la fruta es yuja la fruta de yuja vale para que no se olvide digo como la mayoría bueno como mucha gente pues nos vivimos en corea pues evidentemente tendremos que hacerlo con otro cítrico lo podemos hacer también con limón con mandarinas muy bueno también vale bueno así vamos a hacerlo con todas bueno mirad yo tengo puesta aquí la pulpa y lo que voy a hacer es batirla digo no hace falta yo lo estoy haciendo a mi manera vale pero se pueden hacer de dos maneras de esta manera y de otra que os voy a enseñar mirad normalmente también lo suelen hacer picando toda la o sea toda la naranja con piel y todo vale yo la piel la estoy dejando para el final veis yo he batido todo el toda la naranja toda la pulpa y ahora yo lo que estoy haciendo es cortarlo en tiritas o en trozos más pequeñitos y ahora yo cojo y se lo vamos a poner también al batido bien cortamos un poquito más lo que queramos echarle de todos modos esto va todo entero cáscara piel como he dicho antes o sea la cáscara y la piel es lo mismo ahora se lo vamos a poner todo y lo trituramos vale hacemos así y para adentro de verdad esto es infalible para un resfriado lo batimos de nuevo para integrarlo todo muy bien bien ahora yo tengo aquí veis toda la mezcla que hemos hecho lo voy a poner un en otro gol para que lo veáis bien vale la verdad que está de bueno que no vea para un té para por la tarde no hace falta que estemos resfriados para tomarlo vale por la tarde por la mañana como queráis y ahora le vamos a poner misma cantidad de lo que hemos batido de naranja de fruta misma cantidad de azúcar si hemos batido medio kilo de fruta ponemos medio kilo de perdón si hemos batido medio kilo de fruta si ponemos medio kilo de azúcar vale yo ellos en este caso le ponen azúcar blanca yo le pongo azúcar morena ya sabéis que yo trabajo mejor con la azúcar morena porque tiene sus vitaminas el azúcar blanca lo utilizo muy 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 escasamente no me gusta bien ahora yo lo que voy a hacer es cortar en tiras muy finitas lo demás que nos queda de la de la cáscara de la naranja vale y se la vamos a añadir esta no la vamos a batir ya está la vamos a dejar tal cual vale venga dejadme que corte bien ahora lo vamos a poner todo aquí veis lo vamos a integrar todo digo no haría falta como yo lo he hecho pero bueno para que veáis cómo se puede hacer de dos maneras venga quitamos esto y ahora vamos mezclando vale mirar no tiene ninguna ciencia vale de verdad tenéis que hacerlo porque esto además es para el sistema inmune increíblemente bueno vale echamos lo que quedaba de azúcar y nada seguimos moviendo este yuya ya está hecho este yuya ya ya es la fruta el chute ya ya el té fijaros qué cosa más buena de verdad luego enseñaré también cómo prepararlo vale es que es muy fácil ya está esto es una de las maneras vale así bien yo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un tarro o en dos en este caso porque he hecho bastante cantidad no sé si me va a coger en uno vamos a llenar los tarros y para adentro bueno aquí tenemos un tarro ya lleno vale y ya lo que queda pues los pondremos en otro en otro tarrito mira lo he puesto aquí en este más pequeño y ahora vamos a hacer el otro el otro lo vamos a hacer con miel vale en miel de panela a la que yo le voy a poner pero si queréis ponerle miel de abeja perfecto todavía muchísimo mejor las propiedades que tiene la miel de abeja son increíbles vale aquí hacemos pues esto lo que estamos haciendo vamos a cortar la fruta y esta la vamos a cortar así esta no vamos a hacerla ni batidas ni nada vamos a cortar la entera perfecto venga ahora lo que vamos a hacer es cortarla con fruta y todo esa la vamos a dejar así es la forma más sencilla os evitáis de que tenéis que estar pues moliendo ni nada de eso pero bueno si tenéis tiempo y queréis hacerlo ya estoy dando las dos fórmulas vale distintas seguimos cortando y nada no tiene ninguna ciencia vale una vez que hemos hecho esto vamos a meterlo en el tarro lo introducimos todo digo toda la fruta que vayamos a hacer yo en el otro caso hecho más y aquí pues nada más que cortado una naranja porque son bastante grande vale solamente para que lo veáis porque yo tengo todavía en la nevera también os tengo que decir de que está este tenéis que guardarlo en la nevera vale para que os aguante ahora le hemos hecho un poquito de miel y seguimos poniéndole la naranja voy poniéndole capas y capas pero vamos si queréis ponerle todo junto por la 6 aquí es más líquida la miel con lo cual no hace falta tampoco hacer eso cuando la miel es más espesa así venga todo puesto ahí y ahora le vamos a echar todo lo que queda de miel así de sencillo veis voy a moverlo bien y le voy a poner un poco más porque me ha faltado ya digo podéis hacerlo con miel panela o con miel de abeja como queráis así veis mirad ahí está bien remojado la frutita que esté bien cubierta y ahora ya cogemos y esto ya lo hemos terminado lo vamos a cerrar lo cerramos así y ya lo tenemos hecho vamos a dejarlo por lo menos que se conserve un día un día o dos días para que coja bien su sabor en la nevera y ya luego lo utilizamos pero lo podéis utilizar también así ahora mismo tal cual vale pero bueno ahora yo lo voy a enseñar como yo lo hago o como se hace vale tengo aquí una tetera con agua muy caliente yo lo que voy a poner es una cucharada o dos lo que vosotros queráis generalmente se echa primero el agua pero bueno es igual vale pues estoy enseñando cómo va simplemente la técnica que no hay ninguna tiene no hay ninguna ciencia hacer un té lo más fácil y ya está y agua caliente yo me gusta el agua hirviendo así que ya está ahí lo tenemos preparado esto esto es un excelente te te de yuja yang te coreano buenísimo para los pulmones viene genial y para la época de invierno de frío también lo podéis tomar en frío con la fresquita cuando haga mucha calor si os apetece o sea que y siempre lo tenemos en la nevera afuera se nos pondría malo vale así que es bueno tenerlo siempre voy a probarlo delicioso está buenísimo luego una vez que se tome el té se come la fruta vale aquí se aprovecha todo pues nada ahí lo tenéis si tenéis alguna consulta que decirme ya sabéis que me lo tenéis que dejar los comentarios que yo muy gratamente con mucho gusto o respondo pues nada cocinilla espero que haya gustado esta receta también hoy y un beso sí o qué si tenéis un beso sí o no cuando me lo tenéis que comenzar a ponerle las palabras y luego tenéis que verla